Cante Por encima de alimento Que decirte No puedo Algún problema Deja de culo Es muy difícil saber hablar Pero aprendí A saber callar Si crees que no nos pide aquí No significa desaparecer Si crees que no nos pide aquí Si crees que no nos pide aquí Si crees que no nos pide aquí